Buenas tardes, desde la redacción multimedia y el grupo de Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes de la jornada. La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó una moción para investigar la compra de inmuebles por parte del expresidente Alan García y se rechazó que este caso pase a la mega comisión. Por 12 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra, se acordó que se profundiza en la compra de un departamento en París, una vivienda de 400 metros cuadrados en San Antonio o Miraflores, la Casa de Chacaría y otro inmueble en la playa de Napo. La Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre el cumplimiento del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, luego de supervisar a los ministerios e instituciones públicas responsables de este plan. Se pone en evidencia que los avances continúan centrándose en la emisión de normas jurídicas, no obstante persisten vacíos y limitaciones para la aplicación de las normas, destacó el informe. Además, resaltó el bajo presupuesto destinado para prevenir y tratar el problema de la violencia, la deficiente atención en comisarías a las víctimas y el reducido número de casas refugios que existen para proteger y propiciar la recuperación integral de las afectadas. El promedio nacional, sin embargo, cuando vamos a algunas regiones, ese promedio sube. Incluso se puede hablar de 6 de cada 10 mujeres que sufren problemas de violencia en manos de su pareja. Esto trasciende todos los grupos sociales, está presente en nuestra sociedad. Y en la nota internacional, dos hombres franceses se convirtieron hoy en la primera pareja homosexual en contraer matrimonio en Francia, luego que este país aprobara una ley promulgada el 18 de mayo pasado que autoriza las uniones entre personas del mismo sexo. Junto al busto de Marian, símbolo de la república y delante de un retrato del presidente François Lange, Bruno y Vincent cedieron el sí. La alcaldesa de la localidad, quien lideró la ceremonia, destacó el momento histórico que significaba esta boda. Los novios fueron aplaudidos por el medio millar de invitados que asistieron al acto celebrado en la sede del ayuntamiento de la ciudad de Montpellier. Es momento de dar a conocer las noticias deportivas. Según informó el portal español mundodeportivo.com, Claudio Pizarro figura en la lista de posibles delanteros que serían refuerzos del Barcelona equipo español debido a la salida de David Villa. Entre los candidatos más caros figuran Wayne Rooney del Manchester United y Luis Suárez de Liverpool. Entre los accesibles están Robben y Mario Gómez, ambos del Bayern Múnich. Mientras tanto, el peruano se encuentra en la relación de los delanteros más baratos junto a Roque Santa Cruz y Klaus. Eso es todo por hoy. Continúe informado a través de los portales web de los diarios correo Ojo, Bocón y Ajá. Además, síganos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Que tengan una buena tarde. Permiso. ¡Gracias!